Se afirma que al mal tiempo hay que ponerle buena cara, y es lo que se puede evidenciar en los testimonios de los trabajadores de la Fuerza Amarilla que prestan sus servicios a una infinidad de ciudadanos, lo que conlleva también a momentos curiosos que se les presenta a diario o en ocasiones especiales. Borracho yo no subo, por ejemplo, no hay para qué hacerse problema porque después, no solo que no le cancelan, sino que quieren el vuelto. Una vez un borrachito me dio un billete de dólar y quería que le dé vuelto de 50. Ayer me pasó que una chica se subió por allá con sacola y dijo ya que le trajera aquí al Parque Bolívar. Y llegó, se bajó y dijo ya le traigo y nunca volvió. Un señor no podía hablar bonito, era como que, no sé, epitilenco, algo así como decimos, entonces no se le entendía, entonces yo así tenía que averiguar a dónde quería ir más o menos. Se suben sin pagar, se van corriendo. El señor que vaya no se le va sin pagar, por decir. Es mi maestro. En medio de la pandemia que tiene a las personas en jaque, siempre hay un momento para ofrecer una sonrisa, que por lo menos minimice lo que ocurre en la actualidad.